La paz de Dios reina entre todos. Cartas del Padre Pío a Rafaelina Cerase. 19 de septiembre de 1914, 27 de noviembre. Me dices que a causa de tu espíritu somnoliento, distraído, voluble, miserabilísimo, al que se une muchas veces la molestia física, no consigues permanecer en la iglesia más de una hora y media. No sufras por esto. Basta que evites darle la ocasión, esforzándote en vencer toda molestia y todo aburrimiento. Y no canses orgullosamente tu espíritu con oraciones muy largas y continuadas, cuando el espíritu y la cabeza no está para ello. Mientras tanto, procura a lo largo del día quedarte sola en cuanto te sea posible y en el silencio de tu corazón y de la soledad, ofrece al Padre del Cielo tus alabanzas, tus bendiciones, tu corazón contricto y humillado y toda tu persona. Y de este modo, mientras la mayor parte de las criaturas, criaturas hechas a su imagen, olvida la bondad del Esposo divino, nosotros, en esos retiros y esas prácticas, lo tenemos siempre cerca. Santo Padre Pío, rogar por nosotros. La paz de Dios reina entre todos.